Llega el alba y ella ya se fue, me sorprendió el amanecer y me he quedado solo Vida mía, mi sombra herida, mirando al cielo estrella perdida Vida mía, mi sombra herida, mirando al cielo hay mi estrella perdida Yo febrero y ella carnaval, el diablo me quiere ayudar, pero perdí sus ojos Ay, mi vida, tu lejanía, duele en mi pecho como una espina Ay, mi vida, tu lejanía, duele en mi pecho, arde como una espina Ay, mujer, ay, mujer, llévame a donde duermen tus manos, tus besos y tu cuerpo El mismo infierno, que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón Música, alegría y carnaval, yo no puedo disimular lo triste que me pongo Cuando siento que en tus recuerdos soy como aroma que lleva el viento Cuando siento que en tus recuerdos soy como aroma que muere en el viento Seguiré soñando con tu amor y esperaré que de tu voz pueda escuchar mi nombre Para cuando, mi vida, cuando, si sigo así moriré penando Ay, mujer, ay, mujer, ay, mujer, llévame a donde duermen tus manos, tus besos y tu cuerpo El mismo infierno, que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón Vida mía, mi sombra herida, y si su chacera el destino Vida mía, mi sombra herida, y si yo visible Aún, tu bailo, que vivo, huiré penando